Había una vez, la humanidad, atada a un ciclo inevitable de vida y muerte. La certeza de nuestra propia finitud, un eco constante en los silenciosos cementerios, nos llevaba a buscar respuestas, a soñar con lo imposible. La promesa de una existencia más allá de lo terrenal, un anhelo arraigado en nuestro ser, se manifestaba en la fe, en la búsqueda de la trascendencia a través de la religión. Grandes pensadores, como Miguel de Unamuno, reflexionaron sobre esta búsqueda incesante, concluyendo que la idea misma de Dios podría ser una justificación elaborada para aferrarnos a la esperanza de la inmortalidad. Hasta que, de las profundidades del progreso científico y tecnológico, emergió una nueva narrativa, el tranchumanismo. Abanderados de esta corriente, como Nick Bastren, se alzaron con la osada visión de utilizar la ciencia para desafiar las limitaciones biológicas que nos encadenan a la muerte. En un grito de rebeldía contra el determinismo biológico, el tranchumanismo se presentó como una revolución, una promesa de conquistar la última frontera, la muerte misma. Y entonces, la carrera hacia la inmortalidad comenzó. Los tranchumanistas se propusieron extender la vida humana más allá de sus límites naturales. Si la biología dictaba un promedio de 80 años, la ciencia lo llevaría a 90, 100, incluso 150 años o más. Pero no se trataba sólo de cantidad, sino también de calidad. El tranchumanismo no sólo aspiraba a una vida más larga, sino a una existencia mejorada, donde el sufrimiento y la decadencia fueran cosa del pasado. Imaginaron un futuro donde la memoria, la inteligencia, la creatividad y la felicidad pudieran amplificarse, llevando la experiencia humana a niveles nunca antes imaginados. Para que, finalmente, la humanidad alcance la singularidad, un punto de inflexión donde la tecnología y la biología se fusionen en una sinfonía de posibilidades infinitas. Ray Kurzweil, un futurista reconocido, predijo que este hito se alcanzaría en el año 2025. La capacidad de computación se duplicaría cada dos años, impulsando avances científicos sin precedentes, culminando en una explosión de conocimientos inigual. En este futuro utópico, tecnologías como la transferencia mental, la posibilidad de codificar una mente humana en un soporte físico para luego insertarla en un nuevo cuerpo, se convertirían en realidad. La criogenia, la ciencia de congelar cuerpos para revivirlos en el futuro, jugaría un papel fundamental en este proceso. Imaginen un mundo donde la muerte no sea un adiós definitivo, sino un hasta luego, un interludio antes del renacimiento en un cuerpo nuevo y mejorado.